No te puedo creer, ¡eres un desgraciado! Amor, perdón, no es lo que tú estás pensando. Ay, en serio, ¿y con mi mejor amiga? Me gustas mucho. Me gusta compartir mucho tiempo contigo. A mí más. Y más, ¿quién está este otro cari loco? Es que estás tan bella. Muchas gracias. Me estés y no valoro lo que tiene, la verdad. Qué rico. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué franco? ¿Qué franco viene para acá? Ay, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, no pasa nada. Ay, como que no pasa nada. Mejor, ¿cierto? Amiga, por favor, ayúdame. Claro, yo te ayudo. Ay, Dani, no puedo creer que seas tan... Ay, no pasa nada. Déjalo ya, devuélvelo y lágrame. ¿Cómo se te ocurre? Yo aún lo quiero. Ay, qué importa. Viene para acá, Dani, en serio. Se está acercando ya mucho. Amiga, por favor, ayúdame. Tú con la obra, claro. Tú con la obra, mamá. Ayúdame, no puedo creer que seas tan descarada. Sí, nada. Me pregunto plata, por favor. Ay, venga, ya, ya. Pero devuélvalo ya. Así nos quedamos tú y yo. ¿Qué desea con él ya? Y tú y yo, no. Ay, no. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Hazme un favor, ¿has visto a Elena? Es que la ando buscando. Sí, ella se fue para el baño, pero ya regresa. Si quieres, pues vamos hablando, no sé qué me parece. Hazme un favor, dile que la espero en el auto, que yo ya me voy. No, 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 pero espera, porque tanto afán, tranquilo. Yo no como gente y pues quiero hablar contigo sobre algo. La verdad no quiero hablar mucho en el día de hoy. Discúlpame, ¿sí? No, no, no. Pero espera, ¿cuál es como, no sé, tu actitud toda así, toda grosera conmigo? ¿Te pasa algo? Sí, la verdad me pasa algo, pero me pasa algo contigo. ¿Cómo que conmigo? ¿Qué hice o qué? Pues, desde que te conocí comencé a sentir cosas inexplicables y no sé, no sé si son correspondidas o no. Mira, yo te voy a ser sincero. La verdad tú sabes que yo amo mucho a Elena. Sí. Aunque me ha tenido un poco de descuidado. Y para hacerte franco, no me eres indiferente para mí. Tú dirás, ¿cómo, cómo solucionamos? Pues, me parece una excelente idea. Pero espera. Pero... Vamos, vamos un poquito rápido y no sé, Elena se me vino a la mente por un momento. Pero, ¿por qué? O sea, ya sabemos que sentimos lo mismo y pues... Yo no puedo creer que este desgraciado me esté haciendo esto. ¿Y qué tiene? ¿No querías pues eso? No. Mira, estar tú y yo solitos y tal. Tú me habías dicho eso. No, yo aún lo quiero. ¿Aún lo quieres? Ah, entonces, me estabas utilizando pues. En este momento Elena no está. Tú me dices que está en el baño. No pasa absolutamente nada. Igual no la voy a traicionar como tal. Es solamente como para saber si hay chispas o algo. ¿Qué tal? ¿Ah? Ey. Dejemos que todo consiga. No lo puedo creer, eres un desgraciado. Amor, perdón, no es lo que tú estás pensando. Ay, en serio, ¿y con mi mejor amiga? Sí. Un momentico, ¿tú qué estás haciendo aquí con Camilo? Ay, por favor, no me vas a cambiar el tema ahora. No se lo cambies tú, señorita. Cuéntale a él qué es lo que está pasando aquí. Cuéntale que llevas mucho rato conmigo buscándome. Ay, por favor. ¿Ah, no? Ah, mentirosa. Es que es muy mentirosa. Y todo lo que estás diciendo es mentira. No, no es mentira. Mira que espirio es mentira. Ya, esta mañana, ayer en la noche, mire, tanto rato que me despidió en la noche. Antier, no tengo las de, pues ya, oye, igual yo le he mostrado mucho rato también y ya. Y es que yo tampoco sé qué hacer. Yo le he preguntado a ella en constantes oportunidades si ella ha hablado con alguien más o de pronto ha tenido de pronto algún... Nunca le va a decir, mire. ¿Ah? ¿Qué hago? Contéstele que eso hoy no pasa. Bueno, a ver. ¿Hola? ¡Es mentira! ¡No seas cínica! Él me lo contó todo cuando tú empezaste a buscarlo. Ay, y tú te prestas para esto también. ¿Y entonces? Él es mi amigo, él es mi amigo desde pequeños. Hemos estado en las buenas y en las malas. ¿Tú crees que él me iría a traicionar a él de esta manera si no fuera con una justa causa? Este hombre no te mereces una mujer como esta, hermano. Menos mal fue en este momento, antes de proponerte matrimonio. ¡Hasta este momento llegamos! Yo pienso que es mejor, hermano. Aquí ya todo está claro, ¿cierto? Ya. Que ella se quede solita con su problema, porque es que es un problema grande. Ella lo creía tener todo segurito contigo, mi hermano. Pero mira, con esta sorpresa nos llevamos. Él me contó desde el primer momento que le enviaste el primer mensaje, para que lo vayas sabiendo. Y yo no siento tampoco nada por ti. Yo sé que eres una falsa también, al igual que ella. Ay, tranquilo, que yo por ti. ¿Tú qué te prestas para esto? Dale, papá. Por lo menos yo quedé con algo. No puedo creer que lo hayas besado. Lo hice para ayudarte. Ay, no, pues gracias. Pena, ven. Esto no es tuyo. Mi zapatita es mía. ¿Qué tal? ¿Tú por qué no haces las cosas bien? Te costaba mucho quedarte allá. Te costaba mucho no besarlo. Lo estaba haciendo para ayudarte. Ay, por favor, gracias por ayudarme. Las personas deshonestas son personas infieles. Lastiman a otros sin hacerse cargo de las consecuencias. Mienten para cubrir sus cosas y cuando se arrepienten ya es demasiado tarde.